abracadabra es muy probable que miles de magos en el mundo hagan aparecer conejos utilizando una palabra en arameo un idioma utilizado por los judíos durante cientos de años para los judíos es una frase que explicaba que nuestras palabras se pueden convertir en acciones o cosas reales parece que los gitanos europeos copiaron la muletilla creyendo que se podía crear cosas de la nada con solo pronunciarlo a es una reducción en referencia a aní que significa yo bra es el verbo para o sea crear o hacer ca es la forma corta en arameo de ki que es porque o debido y por último dabra viene del verbo o sustantivo daver o dabar hablar o una cosa abracadabra podía ser yo creo lo que digo que podía interpretarse como mis palabras crean cosas chachipiruli no no